Evelyn, ¿qué fue lo que pasó? ¿Vos denunciaste las irregularidades dentro del hospital Cañuelas y quisiste ir a volver a tomar tu lugar de trabajo y no te dejaron? Exactamente. Yo denuncié una serie de cuestiones muy graves, facturas apóncrifas, cooperativas, médicos truchos, malversación de fondos, tardo municipal como hospitalario, no se hacían aportes jubilatorios de los empleados, del hospital, se comprobó la transferencia de los médicos truchos a una ex-administradora, Fabiana Pereira. Eso, me quería detener justamente en eso. Vos denunciaste que el ingreso que le pagaban, primero, para empezar, ¿cuánto le pagaban a los médicos truchos por parte del hospital? Los importes eran muy altos, o sea, no correspondían con las guardias que ellos asociaban. O sea, los médicos truchos eran todos de guardia. ¿Y cuánto cobraban aproximadamente, recordás? Estamos hablando del año pasado. Del año pasado, estamos hablando de más de 150.000 pesos, y esto ya viene desde el año 2009. Y adentro del año 2009. Y adentro del hospital, ¿fraguaban esas guardias que supuestamente tenían que completar y una parte de ese dinero iba hacia arriba en vez de quedarse a estos médicos truchos? Exactamente. Se hacían reuniones secretas en la oficina del director médico, el doctor Gustavo Pascua, en su momento, o en la oficina del médico que era el jefe de emergencias y guardias, el doctor Birme. Se reunían tanto los médicos, que estaban involucrados en este tema, con la administradora Fabiana Pereira, o con Diana Barcia, posteriormente. Y de ahí era un ir y vuelta, ir y venir de una cierta cantidad de médicos, que eran siempre los mismos, que entraban y salían. Entonces, ahí había revoluciones de favores, se supone. Porque las guardias que yo controlaba, que las venía controlando desde el año 2009, nunca coincidían con las planillas firmadas. Yo siempre tuve discusiones con la administradora, con el director médico y con el jefe de emergencias y guardias. ¿Vos denunciaste esto en la justicia? Sí, sí, sí. Lo tengo en una causa que ahora está en la UCI número 17 de La Plata, que empezó con la fiscalía número 2 en Cañuela, a cargo de Norma Tipo, y la causa es la 2007-32 del 2018. La causa todavía no está cerrada, sigue todo esto en investigación. Hay cosas que, de todo lo que yo he denunciado, ya han logrado comprobar. Y, sobre todo, las transferencias que hacían los médicos truchos a la señora Fabiana Pereira, que era la ex-administradora del hospital. Evelyn, ¿cómo te va? Paula García te saluda. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes. Te hago dos consultas. ¿Tenés idea, digamos, cuál es la situación de los médicos hoy y de Fabiana Pereira? ¿Están todos libres? ¿Ellos están en la Argentina? Están todos libres. Entonces, Fabiana Pereira está cobrando un gran sueldo superior a los 60.000 pesos. Eso lo puedo afirmar. ¿Y dónde trabaja? Está en su casa. No, no está trabajando. Está en su casa. O sea, ella sigue con alguna relación con el hospital, cobra un sueldo, pero está en su casa, a pesar de todo lo que se está comprobando en la justicia. Y en tu caso, ¿qué te dijeron, digamos, qué excusa? Porque claramente no te habrán dicho por denunciar, te dejamos en esta situación. Pero, ¿qué excusa te dieron las autoridades del hospital que se supone son nuevas y se supone vinieron a cambiar las cosas que pasaban? Nunca me llamaron las autoridades nuevas del hospital. Nunca me llamó el intendente, Gustavo Arrieta, ni tampoco la señora, que es la jefa de gabinete de la municipalidad, Marisa Fácil. O sea, yo en todos estos años he intentado hablar con el intendente y no me ha sido posible hablar de ninguna manera con él. Lo concreto es que vos, Evelyn, te tocaba volver a trabajar en esta semana, fuiste a tomar tu lugar de trabajo, ¿y qué pasó? Bueno, en realidad a mí me tocaba empezar a trabajar el 13 de noviembre del 2018. Cuando me hice presente el 13 de noviembre del 2018, me encontré con que me habían dado una licencia anual por 140 días en total que se terminaban el 31 de marzo del 2019. Por lo tanto, yo este lunes, primero de abril, tenía que empezar a trabajar y supuestamente tenía que empezar a trabajar como contadora del hospital o como subcontadora de la municipalidad, que eran cargos hasta el 15 de noviembre, que fue cuando yo me retiré del hospital por todo este tema de denuncias. Resulta que el día 22 de noviembre, después que me dan la licencia anual, me informan a través de un decreto municipal, el 824 del 2018, que me bajaron todos los rasgos, me dejaron sin efecto de la función de contadora interina del hospital Marcetti y de subcontadora de la municipalidad de Carmelas, volviendo a mi categoría inicial de empleada administrativa, después de 25 años de antigüedad. De locos. Claramente, primero, esto no lo pueden hacer. Y segundo, tanto el intendente como las autoridades del hospital, ¿algún interés tienen en que vos no sigas ahí, en que no se conozcan todas estas denuncias e investigaciones que vos hiciste? Digo, ¿excede a quienes eran o son autoridades del hospital? Por supuesto. O sea, el interés que ellos tienen es no dejarme ver un número más. Claro. Ellos saben, ellos saben que yo trabajé siempre en la contaduría de la municipalidad, tengo muchas pruebas en la cooperativa. ¿Tienen miedo? Sí, nunca recibí una carta de documento, estoy dispuesta a recibir lo que sea, también porque yo voy al frente con todo, estoy muy bien física y psicológicamente para hacerme cargo de todos mis dichos, que todos tienen pruebas, todos son comprobables. Yo lo pongo en el rango más alto de corrupción, y acá de Cañuela, le hago cargo de lo que digo al intendente Gustavo Arrita. Evelyn, por último, vos el lunes fuiste, te presentaste como empleada administrativa, te bajaron el rango, pero ¿pudiste entrar a trabajar dentro del hospital? No, no pude entrar a trabajar al hospital y tampoco pude trabajar en la municipalidad. O sea, yo estuve cumpliendo un horario de cuatro horas porque el intendente no tenía destino definitivo para asignarme. ¿Y te pagaban el sueldo igual a pesar de eso? Sí, 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 me pagaban el sueldo. Cosa que yo no quiero cobrar un sueldo por no trabajar. Yo quiero recuperar mi cargo, cobrar mi sueldo, lo que corresponde, y hacerme trabajo como corresponde, como lo hice hasta su momento. No, claro, y además lo que hablábamos recién, ¿no? Esto también es un mensaje lamentablemente para todos. Evelyn, acá estamos a disposición del presidente y gracias por hacernos saber esto que pasa allí en Cañuelas. Bueno, esto yo quiero que me dejen decir algo por último. Sí. Esta movida se dio todo gracias a la Radio Cosmos de acá de Cañuela y a la página Cañuelas al Día de José del Valle, su productor, que bueno, y ustedes también, que son los primeros que me dieron la posibilidad de salir al aire y poder contarle a toda la comunidad lo que está pasando acá en Cañuelas. Es un alto grado de corrupción que está pasando y que nadie quiere ver o que nadie deja ver lo que pasa acá. Gracias. Gracias.